La carrera de contabilidad general, mención legislación tributaria, tiene un campo laboral extenso, donde podrás desempeñarte en empresas públicas y privadas, además de trabajar en forma independiente, asesorando a distintos tipos de contribuyentes y empresas. Por esto, es que el gasto de los impuestos recaudados enfocado en la inversión, el capital humano y la infraestructura pública desencadena un crecimiento país que cada nación espera alcanzar. Te invitamos a conocer la carrera de contabilidad general, mención legislación tributaria de Duocu C, sede padre Alonso de Valle, donde tu aporte como especialista incremente el crecimiento país a niveles inimaginables. Sea gente de cambio, tu aporte es lo que el país necesita.